¿Qué tal? Buenos días para todos. Vamos a darle un repaso a la sesión de ayer, lunes día 19 de septiembre. Y hoy vamos a empezar recordando un poco en diario dónde nos encontramos. Ya habíamos visto en el encuentro la importancia que iba a tener o que tenía este soporte y también tendremos que tener en cuenta esta posible directriz alcista que lleva el movimiento desde estos mínimos. Por lo tanto, toda esta zona de aquí va a ser una zona en principio conflictiva que podría hacer de soporte. Podemos esperar que el precio pudiese venir aquí y si esta zona no se pierde, lo normal es que el precio intente continuar subiendo. Por lo tanto, en toda esta zona que está entre 2100 y 2120 aproximadamente, podemos decir que toda esta zona va a ser una zona bastante relevante donde tendremos que estar muy atentos a lo que hace el profesional. Dicho esto, vamos a ver ahora un poco en 240 minutos cómo sigue desarrollándose el precio en toda esta zona y lo vemos ahora. Aquí en 240 minutos, recordar cómo la zona del 154 aproximadamente era la zona de soporte importantísimo, una zona de soporte bastante relevante donde teníamos todas estas compras del mes de julio, aquí en el mes de agosto, que al final esa zona la rompió con intencionalidad y el precio bajó a la zona del soporte en diario. Como veis, esta zona que está entre 54 y estos mínimos de aquí aproximadamente, pues es ahora mismo la zona de resistencia en esta dimensión que nos está dificultando la subida del precio. Si seguís los comentarios de soporte y resistencia que hacemos a diario, pues ahora mismo tenemos el precio en un rango lateral entre esta zona de aquí, entre esta zona de resistencia y esta zona de soporte. Respecto a los volúmenes, y amplío esto un poco para verlo con más claridad, hay cosas que están siendo bastante significativas. La primera de ellas fue la llegada a esta zona de aquí con bastante volumen y luego cómo el precio en estos mínimos se giró al alza y rompió con intencionalidad. Incluso esta vela de aquí también, que no la tengo marcada, aquí también tenía, iba con intencionalidad y en los máximos sí salieron ventas. Y el precio se giró a la baja. Una de las cosas que normalmente suele hacer el precio y que la solemos ver bastante a menudo, es que cuando el precio rompe una zona con intención, lo normal es que se testee la rotura y se testeen esos volúmenes de intencionalidad. Bien, pues durante la semana pasada, lo que sí que observamos es que cada vez que el precio llegaba a la zona del soporte importante en diario, el volumen aumentaba bastante. El martes todo este volumen de aquí fue muy significativo, un volumen en esa zona que no rompe, un volumen de compras bastante importante. Y el miércoles también tenemos dos velas en toda esta zona, se genera de nuevo muchísimo volumen. Y el precio, en la sesión del jueves, tiraba al alza, rompía toda esa zona, intencionaba. Y en la sesión del viernes, el precio bajó a testear parte de todos estos volúmenes de aquí. Y en ese testeo, se ve claramente cómo volvieron a comprar. Con todas esas compras, durante el after, el precio subió hacia arriba y generó bastante movimiento para el previo a la sesión de ayer. No podemos tampoco obviar que salían algunas ventas. Esta vela de aquí, pues tiene bastante rango, bastante desplazamiento. Lógicamente, tiene ventas en los mínimos, pero en los máximos también tiene ventas. Tenía compras en los mínimos, perdón, ventas en los máximos porque el precio luego retrocedió bastante. Y bien, y con estas compras del viernes, pues era algo normal que el precio intentase seguir subiendo. Y en la sesión de ayer, y ya esto lo digo un poco para tenerlo presente en la sesión de hoy, en los máximos salieron ventas y en los mínimos salieron algunas compras que han parado o que siguen parando la caída. Para hoy, el nivel de soporte, uno lo tenemos aquí en la zona de 30 y en la zona de 38 tenemos la primera zona de resistencia. El precio, pues con estas ventas y estas compras, pues puede estar aquí un poco en lateral. Y si supera la zona de 40, pues podría seguir subiendo como mínimo a testear estos máximos. Y ya otra cosa de ser distinta, si perdiese la zona del soporte, la zona de 30, pues que obligaría a bajar al precio, a buscar de nuevo si se activa la demanda en zonas por abajo. Pero esto ya sería un poco adelantarme, bueno, no adelantarme, sino decir, este comentario ya sería de cara a la sesión de hoy. Pues dicho esto, vamos a pasar al gráfico de 16 minutos y vamos a ver un poco a qué nos enfrentamos justo antes del inicio de la sesión de ayer. Pues bien, aquí en el gráfico de 16 minutos, la zona marcada un poco más gruesa, la zona más importante, la zona del gráfico, la zona de soporte en el gráfico diario. Y viendo los volúmenes que ya habíamos comentado en 240, pues los vemos también aquí en 16. Vemos como en todos estos mínimos se generó un volumen bastante significativo en todos estos mínimos de aquí también. Y en la sesión del jueves, en el inicio de sesión, también había bastante volumen. O sea, observamos claramente cómo el profesional ha estado comprando a estos niveles de precio y el jueves teníamos una sesión en principio bastante alcista, algo que nos debería parecer o ya no nos debería de extrañar porque este movimiento alcista viene fruto de todas estas compras que se han estado haciendo aquí. Y cuando tengo muchísimas compras y tengo pocas ventas, lo normal es que el precio suba hacia arriba y la sesión del jueves fue una sesión bastante interesante, con bastante movimiento porque habían puesto bastante gasolina en esta zona de aquí. Y si hay bastante gasolina, pues el precio se mueve. La sesión del viernes, pues fue una sesión correctiva. Si observamos, el precio había perdido este nivel. Al perder ese nivel, lo normal era que bajase hasta el siguiente y ya nos encontramos dentro de una posible corrección quizás a todo el movimiento de subida previo. Una sesión del viernes, pues bastante algo complicada, sobre todo desde el punto de vista de la operativa porque no tenía la misma dinámica que la sesión del jueves pero nos dejó un posible A, un posible B, un posible C, una posible corrección a toda esta subida bastante bien canalizada donde también observamos como el profesional ponía bastantes compras en todos estos mínimos. Si en una corrección vuelven a poner compras le tengo que sumar las compras que tengo anteriores pues lo normal es que el precio siga subiendo y ayer en el after, quizás alguna noticia o algún invento pero la cosa es que el precio rompía la zona del primer nivel de resistencia en principio con intencionalidad y lo que observamos luego es que el precio se quedaba por encima de la zona de resistencia si ampliamos esto un poco y ahora ya hacemos un poco de zoom al volumen del after se ve perfectamente como ahí había bastante volumen incluso en estos mínimos de aquí vuelve a haber volumen y el precio se coloca por encima por lo tanto ahí había unas compras bastante significativas y nos lo demuestra porque el precio no cae, el precio sigue hacia arriba y luego en el after pues aparecían compras aquí esta vela de aquí pues también tendría lógicamente algunas compras, algunas ventas un poco significativo pues aquí salía un poco de volumen el precio no terminaba de ir hacia arriba ni hacia abajo aquí pues había un poco de todo volvían a aparecer tímidamente algunas ventas y cuando el precio se aproximaba a la zona de nivel de resistencia empezaban a salir algunas compras como veis justo antes del inicio de sesión empezaban a aparecer también algunas compras en un principio desde el punto de vista de la estructura yo sigo o debo pensar que sigo dentro de otro movimiento ¿por qué? pues porque me ha superado la 0B me ha superado el posible B horizontal por lo tanto estoy dentro de otro movimiento alcista y lógicamente también sé que el precio ha superado una zona y cuando el precio supera una zona lo normal es que vaya a la siguiente y justo en el inicio de sesión pues nos había hecho un posible A un posible B y un posible C en ese apoyo ahora ya veremos en 4 minutos como aquí pues salían esas compras desaparecía la oferta y daba oportunidad de un posible largo hasta arriba ¿qué es lo que observamos luego en la zona de resistencia? lo vemos un poco así resumido y ya digo que ahora lo vamos a ver un poco en más detalle en 4 pues aparecieron ventas el precio fue rechazado en esa zona cayó hizo un movimiento bajista y luego en esta corrección la demanda se retiraba luego veremos donde se retiró la demanda y el precio cayó rompió con intencionalidad y lo que ya hemos comentado en varias ocasiones cuando el precio rompe una zona con intención lo normal es ir a la siguiente en estos mínimos bueno incluso aquí en 16 minutos se observa perfectamente como la demanda en en esos retrocesos está fuera no hay nada de demanda se ve aquí también claramente por lo tanto si la demanda no presiona lo normal es que el precio cayese lo van parando van saliendo algunas compras paran el precio pero si la demanda no empuja el precio va a llegar a la siguiente zona aquí podíamos tener esta posible directriz donde el precio podría podría detenerse pero si no salen bastantes compras el precio no se gira y sobre todo cuando vemos que eso mismo que no sale demanda la demanda sigue fuera por lo tanto lo normal era que que cayese bien pues vamos a pasar ahora al gráfico de 4 minutos para verlo para ver la sesión ya un poco en más detalle y qué posibilidades dio la sesión bien pues aquí en 4 minutos y ya dicho lo que hemos comentado en 16 de las compras que había anteriormente el posible A, B y C en esa zona de la rotura del áster con intencionalidad pues yo en principio si aquí veo compras lo normal es que el precio intente buscar la siguiente zona como idea y efectivamente eso fue lo que hizo el precio en el inicio es decir vemos claramente volumen de compra el precio sale hacia arriba luego si recordáis el gráfico que os pasé sobre el ABC sobre el impulso de grado inferior con la corrección eso es exactamente lo que ocurrió ayer en el inicio yo tenía el A tenía el B tenía el posible C tenía aquí mi posible 0B mi B horizontal pues antes de romper el B horizontal el precio hace un tramo luego corrige testea ese volumen en esta vela salen más compras el volumen sigue siendo relativamente alto y tiene recogida por abajo y en la siguiente desaparece la oferta testeando por eso pongo aquí lo de la T testeando todo este volumen de compra por lo tanto al no presionar la oferta en ese testeo lo normal es que el precio siguiese hacia arriba aquí en principio se podía haber planteado la idea del largo como vemos rompió esa zona con intencionalidad y al final el precio llegó hasta la zona de resistencia importante bien y aquí en la zona de resistencia veo que sale un volumen bastante significativo de ventas por lo tanto si yo veo bastantes ventas en una zona de resistencia en una zona importante ¿qué puedo esperar? pues lo normal es que como mínimo el precio haga una posible corrección y tengo que ver cómo se va desarrollando esa corrección y cuándo me plantearía el largo bueno pues para plantearme el largo lo primero que debería ver serían lo primero que debería detectar sería que el profesional volviese a comprar si el profesional vuelva a comprar entonces el precio sí podrá subir pero si no hay muchas compras cuando el profesional pone ventas el precio se puede quedar lateralizado y ahí lo mejor es mantenerse al margen y esperar ¿vale? como norma general pues bien ayer en el chat a mí me escuchasteis hablar bastante de la zona del dichoso 43 que lo teníamos lo teníamos aquí el 43 pues viene lógicamente de la rotura con intencionalidad de la rotura con intencionalidad de los máximos anteriores es decir esa es una zona donde es una zona donde el precio puede llegar pueden venir o pueden reacumular y que siga hacia arriba en función de las compras que hubiesen salido aquí pues si si hubiesen salido bastantes compras lo normal es que pudiese haber roto la resistencia pero teniendo estas ventas hay que hay que tener paciencia hay que tener sobre todo cuidado ya con el con el largo no es lo mismo entrar largo aquí que está bastante más abajo de esa zona sobre todo cuando veo compras y luego se retira la oferta es decir este largo tiene muchísimas más posibilidades que no intentar buscar largo luego por aquí porque con todas estas ventas no es normal que el precio vaya a superar eso a la primera bien pues dicho eso con esas ventas luego veíamos como la demanda no presionaba y finalmente se ponía por debajo de 43 bien por debajo de 43 en principio lo normal es que el precio hubiese deshecho toda esa subida y hubiese llegado al nivel pero que es lo que ocurría que cada vez que el precio se enfrentaba de nuevo a la zona de volumen del broqueraje del inicio pues tímidamente salían compras y con esas compras el precio separaba no continuaba hacia abajo y con todas esas compras al final lo que el precio hizo fue desarrollar una posible corrección un posible A posible B luego un posible C quizás en tres segmentos y cuando se enfrenta de nuevo a la zona del 43 la demanda estaba totalmente totalmente fuera totalmente ausente cuando corta aquí y sobre todo apoyándonos en el gráfico de 16 minutos que lo habíamos visto antes y os invito a que le echéis un vistazo y lo observéis también no había nada de demanda por lo tanto si no hay nada de demanda en esa zona que tendría que recuperar para que el precio siguiese subiendo si la demanda está totalmente fuera pues lo normal es que el precio siguiese hacia abajo por lo tanto en esta zona se podía haber planteado el corto al ver ya que la demanda estaba totalmente fuera y no podía recuperar esa zona no obstante sabiendo que en principio como mínimo que llegase hasta aquí y ya con bastantes más posibilidades de que siguiese hacia abajo porque esta corrección podía ser ya proporcional a toda esta caída así que es verdad que tampoco se veía una distribución bastante grande pero como ya digo al no presionar nada la demanda lo normal es que el precio continuase y al final fue lo que hizo rompe a la intención aumenta el volumen rompe el horizontal rompe la zona de resistencia con mucha intencionalidad cuando el precio rompe con intencionalidad lo normal es buscar la siguiente zona sabíamos que teníamos por aquí una posible directriz alcista y el precio ahí podía pararse y ahí tendríamos que ver si salían bastantes compras como para que el precio se girase al alza pero o bien que la demanda no presionase y al final siguiese cayendo observamos la rotura con intencionalidad luego una vela bastante significativa muchísimo volumen y luego el precio se para está claro que aquí hay bastantes compras porque el precio se queda parado bastante tiempo pero si observamos el precio no supera en ningún momento los máximos de esa vela por lo tanto también tiene bastante venta podemos decir que esta vela tiene un volumen mixto de compras en los mínimos y de ventas en los máximos porque el precio no es capaz de superarla cuando testea esos máximos vemos que el precio sigue sin demanda aquí si observáis hace de nuevo lo del tramito de grado inferior y su mini corrección aquí tenía un A tenía un B tenía un C y antes de romper el B horizontal el precio cae sube y en esa mini corrección la demanda sigue afuera por lo tanto aquí al corte se podía haber planteado otro corto con la dificultad de que teníamos pues muy cerca la directriz y que el precio se podía y el precio se podía parar que al final fue lo que lo que ocurrió se paró aquí volvemos a tener otra vela de volumen mixto y compras en estos mínimos para hacer otra posible corrección en A en B y en C aquí salieron ventas en los máximos del A y cuando el precio se vuelve a colocar por debajo de la directriz que haciendo ya como diagonal interna había roto el B horizontal testea no hay nada de demanda aquí se puede haber intentado un largo con bastantes posibilidades quedando un esto bastante aceptable como mínimo hasta la zona de soporte y ahora que vemos en la zona de soporte vemos muchísimo volumen en la llegada y luego todo este volumen de aquí que en principio parecía que era intencionalidad de ruptura pero luego vimos que no que la oferta se retiraba y el precio recuperaba esa zona recuperaba la zona vemos como también teníamos volumen de compra el precio sigue hacia arriba el precio el precio ya se pone por encima de la directriz bajista incluso la testea aquí vemos como el precio hace otro testeo a todo este volumen de compra y en dos minutos se ve claramente lo tenéis aquí como en ese testeo a todo ese volumen que os he marcado aquí la oferta no presiona por lo tanto al corte se podía haber intentado otro largo aquí sería una operación de giro en este soporte al ver todas esas compras y la posterior retirada de la oferta ¿hasta dónde? pues bien cuando el precio veíamos que empezaba a tener algunas dificultades se podía o bien cerrar o bien ir ajustando el stop porque ya al final vimos como la oferta seguía fuera la oferta seguía fuera y el precio llegó de nuevo a la zona de la resistencia y ahí observamos algunas ventas ya muy cerca al final de la sesión y bueno pues aumentó un poco la volatilidad y al final el precio cerró en la zona del soporte también con bastante volumen es decir todo el volumen que se generó aquí pues también lo tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando ahora mismo el precio lo tenemos de nuevo por encima del nivel de resistencia por lo tanto en todos estos mínimos pues también salieron o sea podemos confirmar ya ahora mismo que aquí salieron muchísimas compras porque el precio lo tenemos por aquí arriba bien pues creo que otra sesión es bastante interesante pues para seguir asimilando conceptos y ir viendo un poco qué posibilidades nos puede dar la operativa y como siempre os digo si tenéis alguna duda pues me mandáis un correo electrónico y lo vamos viendo un abrazo y que tengáis suerte con la sesión de hoy con la sesión con la sesión